Soy Luis Pinilla, estudiante de Ingeniería de Sistemas, analista de accesibilidad informática y como complemento a mi superación, practico fútbol sonoro y hago parte de la selección colombiana. Antes de ser ciego yo vivía una vida en lo que podríamos llamar normal, donde me dedicaba a trabajar y no hacía gran cosa, no pensaba en superarme, solo pensaba en trabajar y no más. En el momento que quedo ciego fue bastante fuerte para mí, ya que creí que no iba a ser útil para la sociedad, creí que se acababa mi vida, creí que no podía hacer nada más por mí. El proyecto Convertic busca la inclusión digital para las personas con discapacidad visual y de baja visión gracias al uso y apropiación del software del proyecto. El ministerio con lo que ha sido el proyecto Convertic nos abrió unas puertas grandísimas, ya que estos software especiales para nosotros manejar los computadores son de un costo altísimo y no podríamos nosotros acceder aquí fácilmente a uno de ellos, son licencias bastante costosas. Más de 660 mil licencias del software han sido descargadas en todo el país de forma gratuita. Este proyecto nos facilita acceder a esta aplicación, poder nosotros manejar la información, interactuar con un computador, manejar redes sociales, ver, investigar, capacitarnos, formarnos. Nos ha sido súper importante lo que realiza el ministerio con este tipo de proyectos. ZoomText es un software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras en pantalla y permite variar color y contraste, beneficiando a personas con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales. Es un lector de pantalla, JOS for Windows, el más potente del mercado y tenemos un magnificador de pantalla para las personas de baja visión en Syntex que permite que ellas puedan también acceder a la información. Convertic, enlace gráfico Convertic. JOS es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. Adquirir la información, capacitarme, informarme, creo que para mí es lo más prioritario después de mi bastón guía que me ha llegado a la vida. Las personas con discapacidad sí deben tener un espacio porque realmente tienen unos perfiles y unas hojas de vida que lo que quieren no es más que una oportunidad. Ahí está la tecnología.